Bienvenidos a Tinas Jardín Orgánico. En esta ocasión quiero presentarles al pérsimo, un árbol de pérsimo. Este árbol tiene aproximadamente 7 años y este año se ha cargado tanto de fruta que hemos tenido que ponerle ayuda para que sus ramitas no se quiebren. Y hemos tenido que ponerle estos palitos para que puedan ayudarle a sus ramas a detenerlas y que no se quiebren las ramas. Pero me está ocasionando un problema ahorita. Si pueden ver abajo, si está tirando su fruta y vamos a encontrar la solución para que no siga tirando la fruta. En esta cubeta vamos a hacer una mezcla. Vamos a poner dos cucharadas de cal al agua y vamos a poner dos tazas de ceniza. La vamos a revolver muy bien, que quede muy bien disuelta. Si pueden ver ya está bien disuelta y ahora se la vamos a poner al árbol. Ok, vamos a remover un poco la tierra alrededor del árbol y allí alrededor le vamos a ir poniendo el agua que hicimos la mezcla. Esta mezcla tiene fósforo, potasio y minerales que contiene la ceniza y la cal. Además la cal va a ayudar a que sus raíces se pongan fuertes y que absorba muy bien los minerales que estamos haciendo. Échasela toda, 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 para que el árbol la siga, la siga aprovechando conforme pasen los días. Conforme pasen los días, él la va a seguir aprovechando y va a dejar de tirar el fruto. Y les prometo que les voy a hacer otro video cuando ya el árbol tenga su fruto maduro para que ustedes miren cómo se va, cómo se mira el árbol cuando ya maduro todo su fruto. Esto es todo mis amigos, que tengan muy buen día. Gracias por mirar mis videos. Por favor denle un like, compartanlos y los espero en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!